¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas al resumen semanal de informaciones desde la Municipalidad de Lautaro. Comenzamos el resumen de noticias. Esto es Pulso Informativo. La Comunidad de Lautaro Para permitir que las personas mayores puedan salir desde sus casas todos los días, obviamente a partir del día miércoles 2 de septiembre el llamado siempre es al autocuidado y a salir de los domicilios básicamente realizar acciones o actividades que tengan que ver con trámites esenciales. No abusar de esta permisividad que comienza a regir a partir del miércoles 2 de septiembre sino que el llamado es al autocuidado, al uso frecuente de mascarilla, al lavado de manos frecuentes, al distanciamiento social sobre todo cuando estamos en espacios exteriores o en donde concurren más personas. De manera tal que el autocuidado esté siempre presente en cada uno de nuestros actos, sobre todo si salimos de nuestras casas a realizar un trámite o una compra o una gestión que involucre salir de nuestros domicilios. Estuvo en nuestros estudios también junto a nosotros contándonos cuál fue la experiencia que tuvo en Santiago en un viaje que realizó nuestra primera autoridad, el alcalde Raúl Chifeli Díaz. Lo que nos comentó es lo que a continuación los invito a ver. Así que estábamos contentos. Recién estaba terminando la reunión vía conferencia con Agua de la Ucranía, con la ADH, con todos los comités agotables, el sector de Escubo, las minas, las lumas, Collín, porque estamos ya en las últimas etapas para poder tener agua en el sector del Escubo. Estamos trabajando en un gran proyecto, con el proyecto de elevación de agua potable que vamos a sacar agua del río Collín, vamos a expropiar ahí. Al final nos quisiéramos llegar a acuerdo con algunos dueños con derechos de agua. Bueno, como alcalde tomó la decisión de expropiar y ya se fue a Demuco, a Santiago, por eso estuvo en Santiago. Y estamos bien caminados en el sentido que vamos a tener recursos para poder, o sea, vamos a expropiar, para poder instalar agua potable definitiva con plantas levantadoras de agua, porque el sector de donde se van a hacer las capturaciones de agua está muy bajo y hay que llevar también el agua hacia las minas, el Escubo, Collín, las lumas, o sea... Es un sector muy amplio. Muy amplio, son más de 20 kilómetros que hay que tener red de agua y por lo tanto necesitamos también tener la seguridad que vamos a tener agua con el tiempo y mejor sacar agua del río de Collín y tener agua para que no tengan escasez de agua a corto y a mediano y a largo plazo, darle tranquilidad a las personas que viven ahí, porque eso es más o menos... Pretendríamos nosotros que en un par de años más esa cantidad de población, de cantidad de casas que hay hoy día, sea duplicar o triplicar la cantidad de casas. Entonces, por lo tanto, tenemos que pensar en que tengan agua en el tiempo y verduras. Conversamos esta semana también con Marcos Arriegada, director de Aseo y Ornato de la Municipalidad Lautaro, que nos trajo importantes informaciones. Bueno, el parque está cerrado, ya hasta no me aviso. Y por qué, digámoslo nosotros, digámoslo obviamente por el tema de la pandemia, está cerrado, pero también para poder, en este tiempo nosotros lo hemos aprovechado de poder realizar faenas y trabajos que estaban pendientes hace mucho tiempo en el parque. Ya, como lo era, digámoslo, la limpieza de las lagunas, implementación de nuevas, digámoslo, obras en cuanto al tema de la mejor recirculación de las aguas dentro del parque, implantación de nuevos árboles, hemos plantado más de 500 árboles en este último tiempo. Ya estamos también extrayendo algunos árboles, digámoslo, que están en malas condiciones, que están podridos, que son un riesgo para las personas que lo visitan y que la característica del parque es dar una seguridad a los visitantes. Aquí estamos observando algunas imágenes que son de archivo, obviamente, para que la gente no se vaya a confundir, ¿cierto? Donde se aprecia el orden, estos trabajos de, la verdad, las cosas de poder aprovechar muy bien nuestro tremendo pulmón verde que tenemos acá en Lautaro. Exacto, y como dices tú, potenciarlo aún más y ser, digamoslo, el sello distintivo de la comuna, nuestro parque, o sea, cualquier comuna yo creo que desearía o anhelaría tener un parque de esta envergadura con estas casi 52 hectáreas que tenemos, digámoslo, para disfrutar en familia, con los amigos y donde nosotros como municipio tenemos que estar ahí día a día manteniendo, limpiando, haciendo cuidado. Llamar también a las personas, a alguna gente inescrupulosa, que también lo voy a mencionar acá, ha roto los cercos nuevos que hemos instalado en el parque, lo ha cortado, digámoslo, para poder ingresar al parque, situación que es realmente lamentable porque hay un esfuerzo de parte del municipio, del señor alcalde, con la gestión en cuanto a recursos para poder cerrar el parque y gente, digámoslo, inescrupulosa, se ha dedicado, digámoslo, a hacer directo, situación que, digámoslo, es totalmente castigable porque yo creo que la mayoría de los vecinos. El parque tiene una ubicación súper estratégica con respecto a la carretera interoceánica que nos une, ¿cierto?, con Argentina y con toda la gente que venga desde el Atlántico y que tengan el paso obligado por la comuna de Lautaro. Por lo tanto, es una muy buena cara siempre tenerlo muy bien arreglado para que esas personas, esos turistas que vengan, bueno, en una de esas se queden acá, aprovechen el parque y, ¿por qué no?, ¿cierto?, poder quedarse acá en Lautaro y eso genera también un beneficio para el comercio local. Exacto, justamente todo, digámoslo, este potenciamiento que se está realizando del parque es justamente apuntado hacia allá, ya a activar a nuestro parque como un polo de desarrollo turístico para distintas actividades, digámoslo, que se pueden desempeñar ahí. Empresas que puedan, digámoslo, prestar servicios complementarios como, por ejemplo, bote, bicicleta acuática, andar en bicicleta adentro, en fin, distintas actividades, servicios de comida, ¿por qué no? Entonces, digámoslo, la importancia de cuidarlo y que el municipio también esté ahí presente para hacer las mantenciones y, digámoslo, ir incorporando cada vez cosas nuevas al parque, juegos nuevos, ahora estamos haciendo una pasarela, digámoslo, es Laguna Grande, tiene 60 metros de largo, estamos ya en los términos, digámoslo, podemos ver si las terminamos dentro de la semana. Ya, entonces, cosas que van a poder ustedes ver después cuando ya se abra el público, ojalá, dentro de un par de meses, digámoslo ya, ojalá, no sea octubre, ojalá, y dar una fecha cuando ya este tema pase y que la gente pueda disfrutar tranquilamente nuestro parque. El alcalde de la comuna, Raúl Chifeli Díaz, junto al asesor DAEM, Juan Sangüesa, estuvieron en nuestros estudios esta semana comentándonos acerca de la encuesta que se estuvo realizando a los apoderados de la vuelta o no a clases de los alumnos. Esto fue lo que nos comentaron. Sí, efectivamente, estamos muy contentos, digamos, por la primera consulta ciudadana que hicimos, la participación online, donde los apoderados pudieran decidir que los niños no volvieran a clase, si queríamos que volvieran a clase o no volvieran a clase. Yo tuve varias reuniones como alcalde de la comuna de Lautaro, con el presidente de Educación, con el ministro de Educación, entre esteradas oportunidades, también con los alcaldes de la región de la Ucranía, viendo cada tema de cada comuna. Y nuestra comuna hemos decidido, como administración municipal, con el alcalde, con el consejo municipal, con el consejo de los consejos profesores de la comuna de Lautaro, también con la directiva de los asistentes de Educación, con toda la gente que trabaja en la educación, y con los padres de los centros de los apoderados, es que no queríamos que los niños vuelvan a clase. Por lo tanto, se mandó una carta al ministro de Educación, se mandó también al salario de Educación, al subintendente, y decidimos también hacer una consulta ciudadana, y fue la primera comuna en la región y en el país, que eso es importante, hoy día lo están haciendo otros alcaldes en otras comunas, pero siempre se muestran las capitales a los alcaldes de las otras regiones, digamos, la capital, en este caso, Santiago, pero nunca se muestra lo que está haciendo la región de la Ucranía. Por lo tanto, nosotros fuimos líderes, partí con esta consulta ciudadana, donde la gente podía votar online, por internet, y aquí votaron una cantidad importante, 4.466, apoderados, dijeron, no queremos que nuestros hijos vuelvan a clase. Pero no olvidemos que también, Boris, que es importante, que Tijuana también puede colaborar, que los papás saben, que cada papá a veces tiene dos o tres hijos en un colegio, en el centro de establecimiento. Por lo tanto, ese apoderado votaba, por lo tanto, si tú sacas la cuenta, que a lo mejor el 20% de su papá tiene dos o tres hijos, significa que no tenemos 4.466 niños apoderados votando, tienen que haber votado mucho más, porque si tú aumentas dos o tres niños, aumenta la cantidad también de personas que no quieren ir a clase. Por lo tanto, es importante que la ciudadanía sepa que estábamos muy contentos de una cantidad de apoderados, más o menos de 7.000 apoderados. Niños que están en colegios particulares municipales votaron casi 5.000 apoderados. Y eso me tiene muy contento. Roberto Morales, el director de Salud Municipal, también junto a nosotros estuvo revisando informaciones de carácter muy, pero muy importantes. Lo que nos comentó es lo que a continuación los invito a ver. Nosotros, a no ser que este paro ya se deponga lo antes posible, hemos tomado algunas acciones que queremos informar a la comunidad. ¿Cuáles son las acciones esas, Roberto, con respecto a esto? Lo que queremos hacer en estos momentos es priorizar ciertas acciones. Y como bien decía el alcalde, nuestra primera función y trabajo es el traslado de los pacientes que se dializan. Esa es la primera preocupación. Esa es la primera preocupación. Es decir, si estos pacientes no se trasladan, porque ellos se dializan cada 48 horas, tres veces a la semana, están en grave riesgo su vida. Por lo tanto, esta es una acción vital que nosotros tenemos que hacer para trasladar a los pacientes del sector rural al hospital de Lautaro y algunos pacientes de Lautaro trasladarlos a de Mucos. Caterina Hidalgo, de la UDEL, también trajo muchas informaciones esta semana. Es lo que compartimos a continuación en este pulso informativo. Nosotros en estos momentos tenemos, para que la gente pueda saber, en el área rural, tres cooperativas. Tenemos la cooperativa Amuley, tenemos la cooperativa de las floristas y tenemos la cooperativa Ovina, que se formó el año pasado gracias a un proyecto de FIA. Por lo tanto, estas tres cooperativas, la consultora que se llama Observatorio Público, vino a proponernos la posibilidad de poder postular a estas iniciativas económicas que tienen que ver con la comercialización y con las falencias que tiene cada cooperativa. Porque tú sabes que hoy en día los recursos, mayoritariamente, en mayor cantidad, se dan a través de cooperativas. Y nosotros en el sector rural tenemos tres. Ya tenemos la exitosa Amuley, que ya lleva más de 10, 12, 15 años, donde el año pasado hicieron sus primeras exportaciones. Lamentablemente, la pandemia nos ha afectado a todo el mundo, en todo tipo de circunstancias. Y una de ellas también ha sido un poco la comercialización y la baja de venta de las producciones de los sectores rurales. Marcelo Poveda, administrador municipal, estuvo en nuestros estudios comentando lo que es el cambio del sistema de iluminación de nuestra comuna de Lautaro. Lo que nos comentó, su punto de vista, es lo que realizamos a continuación. Anoche tuvimos y estuviste presente tú también, Boris, junto con nuestro alcalde Raúl Chifeli y los ejecutivos, digamos, en terreno de la empresa Engie, responsable de realizar todo el cambio de luminarias de la ciudad de Lautaro de Pillar el Bun y algunos sectores importantes como el cementerio y otras instancias que van a permitir, ¿no es cierto?, poner a disposición de la ciudadanía, de los lautarinos y lautarinas, la tecnología de punta en el sentido de mejorar la luminosidad, por lo tanto, ¿no es cierto?, mejorar las condiciones de seguridad de los ciudadanos, pero también, como digo, tecnología de punta que permite, ¿no es cierto?, con una tecnología LED, dar una iluminación de mejor calidad y una iluminación más limpia, se puede decir, porque con esto, además de mejorar la luminosidad de la ciudad, tanto de Lautaro y Pillar el Bun, estamos contribuyendo, ¿no es cierto?, un mayor ahorro de energía, por lo tanto, estamos contribuyendo a un planeta más limpio, un Lautaro verde como el que hemos querido construir desde la gestión alcaldicia de nuestro alcalde Raúl Chifeli y por eso estamos felices porque no estamos hablando de reemplazar un par de ampolletas, como se dice habitualmente, sino que estamos hablando del recambio de todo el conjunto de luminarias que forman parte del servicio de iluminación de las áreas públicas de la ciudad de Lautaro y Pillar del Bun. Esa es una excelente noticia porque además nos permite bajar los costos de, es decir, ahorrar recursos porque al ahorrar energía eléctrica, obviamente, igual como en la casa, ¿no es cierto?, cuando gastamos menos energía eléctrica, obviamente, se reflejan las cuentas de luz y deberíamos entonces gastar menos recursos también en esta, en esta, digamos, área tan relevante, tan necesaria y de tanto impacto para la comunidad como es la iluminación de los espacios públicos, de las calles, de las veredas, como dice el alcalde, de nuestras plazas, de nuestros cementerios, de los accesos a Lautaro donde anoche partimos simbólicamente con estos trabajos porque es el, ¿no es cierto?, la puerta de entrada a nuestra ciudad y no solamente a Lautaro, lo he dicho y lo dije también, es también la puerta de entrada al Geoparque, al único Geoparque en Chile, que es el Geoparque de Cutalcura. Lautaro es la puerta de entrada, ¿no es cierto?, a la maravilla que tenemos en nuestra región y que está expresado, ¿no es cierto?, geográficamente en una cordillera esplendorosa que, como lo dice nuestro himno, encabezada o liderada, ¿no es cierto?, por el volcán Yaima que vigila nuestros pasos día a día por las calles de nuestra ciudad, Lautaro. La psicóloga del Departamento de Educación, Gisela Flores, estuvo con nosotros y estuvo hablando acerca de la convivencia estudiantil. Esto es lo que nos comentó. Hemos tenido que salir de nuestra zona de confort. Ya el hecho de salir de nuestra zona de confort nos genera cierto nivel de ansiedad o en una situación normal, el salir de nuestra zona de confort ya nos genera un nivel de ansiedad y el ahora sumarle una pandemia es aún más estresante. Entonces, tanto colegas como estudiantes han tenido que adaptar su vida, sus casas, a el trabajo remoto. ¿Ya? Entonces, en ese sentido todos nos hemos visto afectados no sólo por la pandemia sino que por cómo realizamos nuestro trabajo, cómo llegamos a los estudiantes, de qué forma, qué técnicas implementamos, cómo los podemos ayudar y es un aprendizaje muy enriquecedor además a pesar de todo el agotamiento que podemos tener o que pueden tener los profesores ha sido muy enriquecedor. Hay un tema bien importante que ustedes como psicólogos lo han estado trabajando que es lo del equilibrio emocional que yo creo que ahí resume un poco muy bien a veces el resultado de cómo puede en el fondo reaccionar una persona diferente a otra. Claro, o sea, en una situación normal tener un equilibrio emocional conlleva cierto un conocimiento de sí mismo y en este minuto mantener ese equilibrio ese conocimiento ese proceso de reflexión es complejo es difícil ¿por qué? porque estamos en una situación distinta donde todos nos vemos afectados donde incluso en este minuto nos vemos afectados por situaciones externas a nosotros vemos nuestras comunas vemos nuestros compañeros afectados por diferentes situaciones entonces todo esto nos lleva a que nos afecte nuestra estabilidad emocional y eso afecta en el caso del rendimiento del trabajo que pueden realizar los chicos a distancia ha sido para ellos muy complejo poder adaptarse a esta situación a esta dinámica de esta forma hemos llegado al final del resumen de noticias de esta semana que se han generado desde la municipalidad de Lautaro en nuestra comuna Pillar el Bun y sectores rurales por su atención muchas gracias y será hasta la próxima semana donde estamos nuevamente revisando las noticias en Pulso Informativo Música Música ¡Gracias! ¡Gracias!